Hace unos días terminó la temporada 2019 de la Major League Soccer con la coronación de Seattle Sounders en la final de la MLS Cup frente a Toronto FC. Pese a ello, esta liga que cada vez va en mayor crecimiento sigue dando de qué hablar en esta época del año. Desde ahora y hasta marzo se hablará sobre rumores, bajas y fichajes, uno de los temas que está generando controversia este viernes es el caso de Brian Fernández, ya que Portland Timbers anunció a través de un comunicado que el delantero argentino fue dado de baja, por lo que no pertenecerá más a su plantilla a partir de este momento. En el comunicado, la franquicia no dio a conocer más detalles al respecto y únicamente se limitaron a informar sobre la rescisión de contrato del exjugador de Necaxa. Se espera que con el transcurrir de los días o las semanas el propio club o el jugador den a conocer más detalles al respecto. El pasado 7 de octubre la MLS daba a conocer que Brian Fernández había ingresado de manera voluntaria al programa de abuso de sustancias y comportamiento de salud de la liga, por lo que no pudo estar disponible desde esa fecha, perdiéndose así encuentros de temporada regular y los play-offs. Fernández disputó 19 partidos de liga con Portland Timbers, marcó 11 goles y dio una asistencia en un total de 1,411 minutos disputados. El arete sudamericano iba a disputar su segunda temporada en la MLS, pero los planes han cambiado y está a la espera para ver cómo se resuelve su futuro futbolístico.